Hola, aquí estamos en Tepoztlán, creo que se pronuncia así, y les voy a enseñar un poquito de cómo se ve. Terminal Tepoztlán. Ya no van a dejar allá. Venimos nomás al baño y a cargar unas coquillas de aquí, y ya no vamos a seguirle el camino. Saludos, saludos. Me compré unos chips. Al principio pensé que eran plátanos porque tenían dibujos de plátanos, pero no sé. Y tienen chilito. Unos ojos para matar la pesta. Y también una Coca-Cola que nunca me falta. Soy adicta a la Coca-Cola. Y ya nos vamos. Nuestro chofer. ¿Qué compraste, Oscarito? ¿Qué compraste? Enséñale la cámara. Unos rufles, ¿no? ¿Unos rufles? ¿Están buenos? Sí. 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 ¿No quedan atrás comiendo? Sí. Tepusto, ¿no? ya probé a hacer las galletas mira, grandotes están ¿Qué está haciendo el señor en las cadenas? Quiero pasarme a César, mi diólogo Gracias a ti, mi amor Aquí hay mucha gente Estamos aquí en Tepoztelán Estamos aquí en Tepoztelán Es un pequeño pueblo en la ciudad de México Es tan colorante ¿Y mi tío Oscar? ¿Tú vas a hacer? ¿No quieres? ¿Quién saluda? ¿Quién saluda? ¿Quién saluda? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce? Aquí está la gente comiendo Kiboks Como le dicen en inglés Como le dicen en inglés galletas de maíz ¿Qué tal? ¿Muera? ¿Muera? ¿Esto es un mozarradito? ¿Cómo te lo agarran? No quieren ¿Están vivos o qué? ¿Están cocinados? ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¿Cómo están los insectos? ¡Pruébalo, abuela! Abuela, pruébalo. Dile a Oscar que lo pruebe ¿Quieres comer tu chocolate? ¡Pruébalo! Ahí tiene ganas de pelea Están hablando, mira para que vayamos a comer Sí Aquí estamos en Local 35 5 Creo Sí Local 3 de 5 Adril, la de homina Está tomando un blanco Vamos a ver qué platillos tienen aquí Tienen quesadillas, tacos, sopas de hongos Medulja ¿Por qué son los palacinos? Sí Bueno, la acompañan con queso, aguacate, ¿verdad? Salsa ¿Cómo lo preparan? No, 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 no 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 ¿Qué es esto?